Hemos tenido un viaje largo desde la playa que está a 4 horas de Sao Paulo y encima se demoró un tiempo más así que nada necesitaba descansar un poquito pero sí, ahora ya estoy en el hotel le voy a dejar toda la información en la cajita de información del hotel la verdad es que está ni está chimo, ni está a 5 estrellas pero está ideal como vamos a quedarnos solamente una noche porque estamos de paso, recién llegamos mañana bien tempranito arrancamos y bueno, nada, quería compartir con ustedes de esta maravilla les recomiendo totalmente este hotel porque justo queda a dos cuadras de la avenida, no, a dos cuadras no a una cuadra de la avenida Paulista entonces como queda tan cerca tan tan cerca bueno, podemos ir a pasear y a caminar salimos a dar un paseíto por la avenida Paulista y nos encontramos con varios centros comerciales y entramos a este donde nos encontramos ahora que se llama Centro Comercial de Sao Paulo aquí van a encontrar dos casas de cambio un dato interesante para que puedan tener en cuenta si llegan hasta casa Sao Paulo y necesitan cambiar dinero hay dos, Kotakao y el otro se llama Nuevo Mundo así que después les paso algunas imágenes para que puedan ver este centro comercial tiene varios pisos está bueno porque tiene muchas tiendas y tiene un patio de comida que justo estamos por acá en el patio de comida así que está bueno para venir a comer para venir a hacer los trámites de cambio si necesitan cambiar dinero y bueno, si quieren hacer compras hay muy buenas tiendas buenas marcas que se encuentran acá así que va a ser una buena oportunidad para que todos ustedes cuando viajen a Sao Paulo puedan pasar por acá si se encuentran cerca y disfrutar de todo lo que se encuentra acá no puede faltar un postre cuando se viene a un centro comercial no, 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 no ¡no, no! no, no, no no... no, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!